Locamente te pido, no me dejes de amar Contigo respira Voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Voy por el barrio de la soledad No me dejes de amar Contigo respira Locamente te pido, no me dejes de amar Contigo respira Locamente te pido, no me dejes de amar Contigo respira